Aprender a crecer es una metodología alemana desarrollada por el profesor Klaus Nohr de la Universidad de Wiesbaden y que desde la Universidad de Deustoy en colaboración con este profesor hemos aplicado a cuatro pymes de Vizcaya gracias precisamente al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya. De forma muy resumida, Aprender a Crecer consiste en que cada una de las empresas que participa en el proyecto elige un proyecto propio de crecimiento y a través de él, además de poner en marcha el proyecto, desarrolla y reflexiona sobre unas capacidades que le van a permitir a la empresa competir en el futuro. Desde la Universidad de Deustoy hemos participado cuatro profesoras ejerciendo el rol de facilitadoras y apoyando el desarrollo de los proyectos, fundamentalmente a través del seguimiento de los mismos. Adicionalmente hemos participado todos en unos talleres conjuntos que nos han permitido reflexionar, compartir experiencias y como no tejer una red de relaciones importante. Una de las mejores aportaciones que hace desde mi punto de vista el proyecto Aprender a Crecer es la cantidad de herramientas y la variedad de herramientas que pone a nuestra disposición para poder pararnos a reflexionar de una manera fácil y sencilla. Aprender a Crecer nos ha ayudado a crear una nueva línea de negocio. Hemos creado una página web donde vendemos la experiencia de viajar relacionado con la música. Aprender a Crecer también nos ha llegado a dar a conocer cuáles pueden llegar a ser nuestras claves del éxito, no solo a nivel internet sino también a nivel empresarial. Hemos creado grupos de trabajo para poder explorar nuevos nichos del mercado y a nivel internet hemos contratado a una persona especializada en marketing y en publicidad que nos ayudará a renovar nuestra página web y renovar nuestra imagen corporativa. Lo que hemos aprendido sobre todo en Aprender a Crecer es a salir de la rutina diaria en la que nos vemos envueltos todos los días, sentarnos el equipo para pensar y hablar y abordar proyectos que consideramos estratégicos para la continuidad de la empresa. Todos sabemos, bueno, de la importancia que tiene en determinados momentos el pararte a pensar, a reflexionar, pero bueno, dado la vorágine del trabajo del día a día, pues muchas veces resulta complicado o imposible. Entonces, bueno, en este sentido el proyecto sí que nos ha ofrecido la oportunidad de esto, de pararte, de pensar, de reflexionar y de dedicarle un tiempo a esto que consideramos tan importante. Y por otro lado, considero que, bueno, este proyecto nos ha ofrecido un espacio, un contexto para poder compartir con otras empresas, otras personas terceros, pues diferentes modos de ver, diferentes experiencias, bueno, algo que considero muy importante. Nuestro reto ha consistido en la consolidación y mejora de la red comercial actual de la empresa, lo que nos va a permitir expandir, expandirnos y crecer en un futuro próximo. Aprender a crecer nos ha brindado la oportunidad de pararnos. Este tiempo de reflexión nos ha permitido observar nuestro funcionamiento, identificar aquello que necesitábamos cambiar y acometer las acciones necesarias para este cambio. También nos ha permitido una mejora en las capacidades y competencias de todos los miembros de la organización gracias a una mejora en la delegación, una mejora en la comunicación interna de la empresa y una mayor implicación de todos en el proyecto empresarial. Destacar que hemos iniciado un cambio hacia una actitud más proactiva, más abierta al cambio y disponible para poder adaptarnos a futuros cambios. Ha sido un complemento importante para aportar estabilidad a un proyecto que empezó desde la incredulidad y al final ha terminado siendo más real de lo que esperábamos. ¡Gracias!